¿Cuántas veces nos dijeron Sánchez o el PSOE que no mantendrían acuerdos políticos con Bildu? De ninguna manera, con los herederos de ETA, ni hablar. Bueno, pues ha pasado, lo obvio. Ha pasado lo que todos se maliciaban, que los socialistas navarros, entre los cuales milita Santos Cerdán, se asocian a Bildu para arrebatar la alcaldía de Pamplona a Unión del Pueblo Navarro. Así que el partido que llevaba asesinos en sus listas en las últimas municipales, Bildu, pues ahora son socios válidos para Sánchez y hay que facilitarles el poder pamplonés mediante moción de censura traicionera como pocas. Una y mil veces dijeron que esto nunca iba a pasar. Entonces, se pueden preguntar ¿y por qué ha pasado? Pues por mucho que ahora lo nieguen, lo único que ha cambiado desde las elecciones municipales es que Bildu ha sido fundamental para apoyar la investidura de Sánchez. De ahí que entregar Pamplona a Bildu parece ser una de esas condiciones previstas en lo que Fijo denominó el pacto de los encapuchados entre el PSOE y Bildu. Lo demás son monsergas y solo sus actos, por monstruosos que nos parezcan, son los que les definen. También definen al Partido Popular, que, bueno, con una absoluta inconsciencia, facilitó al PSOE la alcaldía de Vitoria para que no gobernase esa ciudad. ¿La Bildu fue un error o fueron ganas de hacerse perdonar no sé qué cosas por el PSOE?